Buenas tardes, profe. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a iniciar con Jorge Fernan, por favor. Buenas tardes, profe. Un gusto saludarle. Gracias. Profe, bueno, dentro de la planificación estaban estos microciclos, como usted ya lo había adelantado, con futbolistas que deben estar en la gran final. Han sido 26 los elegidos. ¿Está satisfecho con el rendimiento de estos muchachos que terminaron su participación con los clubes y que espera de los que todavía quedan por definir todo en el torneo local de cara ya a la construcción de esa lista final que seguramente en las próximas semanas tendrá para los clubes. Gracias. Buenas tardes, Jorge. Bueno, es el seguimiento a lo que ha sido el desarrollo de la liga, a estas jornadas que hemos estado valorando. Satisfecho, ustedes saben que esa palabra o ese nivel casi que no la logra uno, y menos en el caso nuestro como seleccionadores nacionales que difícilmente los tenemos y que cuando los tenemos es muy poco tiempo y diferente al comportamiento a veces que hacen en sus clubes. Pero son los muchachos que se han ido destacando, son los muchachos que se han ido mostrando en sus clubes y hacer un doble objetivo, tanto los que vienen en el camino, que hemos iniciado desde el mes de agosto pasado, como algunos que quería conocer, que queremos evaluar, que queremos valorar bien de cerca, conocerlos y creo que ya desde esta mañana empezamos con esa, o desde ayer en la tarde y esta mañana más todavía con una reunión donde vamos conociéndonos y vamos haciendo esa valoración para lo que se viene, por todas las dificultades que tenemos, de que por uno u otro factor hay jugadores que no mantienen su nivel o dejan de hacer títulos en sus clubes o se lesionan o las sanciones, debemos de tener buenas alternativas de solución. Buenas tardes, profesor, si nos puede ampliar un poquito los objetivos en esta primera convocatoria de 26 y obviamente también el conocimiento en la práctica de lo que les va a trasladar a estos jugadores de selección. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Sí, como les decía anteriormente, hay dos objetivos claros. Una, hacer el mantenimiento de los que venían jugando en la liga para lo que se nos viene ahora en la primera semana de junio, que es la fecha FIFA, que no pierdan su momento deportivo, que no pierdan el nivel alcanzado porque hay una inversión de ellos, de los clubes, de los cuerpos técnicos que empezó desde diciembre, desde enero. Algunos lograron un buen nivel, otros no lo lograron y ya quedaron fuera de competencia. Entonces ya hay unos con una semana de haber terminado, otros con dos semanas y la idea es que no pierdan totalmente su ritmo y su forma deportiva. Y la otra, acercar a otros, acercar jóvenes, como el caso de los cinco o seis jugadores jóvenes que no habían tenido la posibilidad de estar con nosotros. Creo que se cumple ese doble objetivo de hacer mantenimiento y mientras tanto le estamos dando espera a los jugadores que están en la gran final. Acá, profesor, buenas tardes, Erling de Oxa. Profes, ¿qué sabe de la lesión de Denil? Y perdonando ya lo uso, pero en esa misma línea, ¿ha platicado de Rommel? ¿Acaso ha platicado con Rommel? ¿Y si están considerados por dos para los juegos de junio? ¿Los tienen en la verdad? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, en cuanto a Denil, hay un informe del Departamento Médico permanente en contacto con el Departamento Médico de la Selección. Denil se siente muy bien, Denil va evolucionando, se siente bien. El Departamento Médico quiere ser muy conservador. El Departamento Médico quizá la próxima semana pueda estar aquí Denil en Honduras, pero el Departamento Médico no lo va a autorizar a entrenamientos competitivos y menos a partidos, de acuerdo al último informe. De modo que por ese lado no... Vamos a ver si lo evaluamos acá y qué dice Denil, y también tenemos que respetar lo que determine su cuerpo médico, ¿no?, del club. Y con Rommel, no he tenido contacto con Rommel. Sé que está haciendo un buen torneo, que va logrando un mejor nivel, pero hasta el momento me he vuelto a conversar con él. Profe, un gusto. Gerardo Bustillo, le saludo a la educación H&M y Radio América. ¿Nos puede decir realmente qué análisis nos puede dar de lo que fue la última jornada del torneo local, tomando en cuenta lo que usted expresó, del rendimiento de nuestros jugadores, que hay jugadores de selección, jugadores de clubes, que ha visto después de...? Y Harold Fonseca, ¿por qué no lo puede tomar? Bueno, respecto a lo que es el nivel de la liga, seguro que ha habido partidos atractivos, partidos interesantes, partidos muy intensos, muy equilibrados. Lo que desarrolló, por ejemplo, Génesis contra Maratón, los dos juegos de Olimpia y Motagua, son duelos que han sido bien intensos, naturalmente cada uno con su estilo, y creo que es importante la evaluación que nos han dado estos partidos para la decisión nuestra y esperar con paciencia que se juegue la gran final y poder tener los jugadores que faltan. En cuanto a lo de Harold, Harold no está disponible. Harold viajó con su familia a Estados Unidos y no va a estar disponible por ahora para la selección. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, importantísimo. Yo creo que lo de Alessander igual, Alessander se va a tomar unos días con su familia también. El otro jugador, Almendárez, no lo he tenido en cuenta para estas convocatorias. He visto su comportamiento, todo lo que aporta en el Olancho, su experiencia importante, pero bueno, tengo otras alternativas en esa posición. Y lo de... ¿Cómo se llama? Roches. Lo de Brian muy positivo, ¿no? Lo de Brian creo que ha tenido partidos importantísimos, ha logrado esos dobletes o esos goles, creo que eso lo va a traer con un buen nivel y ojalá que nos pueda seguir aportando también esa cuota goleadora en la selección, ¿no? Y lo de Nairobi, bueno, esperar que se adapte bien, que se consolide, que podamos disfrutarlo en un futuro cercano en la selección. Pienso que son jugadores de un gran potencial y así como en Nairobi hay varios, ¿no? que están haciendo ese camino y que eso, pues, augura un buen futuro para Honduras. Buenas tardes, profe. Lo de ahí me aparece por... ¿Cuál es el objetivo principal más allá de que está mencionado que es refrescar con este grupo, profe? Hemos visto que mantiene la base de lo que ha convocado anteriormente, pero ¿cuál es el objetivo, profe, primordial de cara a lo que se viene? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya lo manifesté. Ahí se cumple doble objetivo. Uno, mantenimiento del nivel que han logrado hasta el momento, cuidarlos, porque es una inversión de tiempo, de dinero, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación y necesitamos esos jugadores para la primera semana o las dos primeras semanas de junio con el amistoso que tenemos también el día 16. O sea que es importante por ese sentido los hombres de selección mantenerlos y complementar con el acercamiento de jóvenes valores que los queremos conocer más de cerca, mirar cuál es su relación, cómo asimilan la convocatoria a la selección, conscientes de que varios de ellos ya han hecho incursión, han hecho su camino con las selecciones, en selecciones sub-20, en selecciones menores y que creo que tienen una condición especial para estar en la selección. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Profe, ¿qué se viene para la selección que atrae en estos Juegos Eliminatorios, ya que la última victoria que tuvimos fue la Liga de Naciones ante México y también que ahora tendrá a todos los jugadores disponibles? Buenas tardes. Bueno, antes que todo, la motivación, la ilusión de empezar con un paso firme, esta clasificatoria del Mundial, dos partidos difíciles, dos partidos como ya lo vivimos frente a Cuba en la Copa de Naciones pasada, lo de la selección de Bermudas, que es el otro rival que vamos a tener inmediatamente y creo que está toda la intención, ¿no? Y todo va a pasar ahora, cómo llegan los jugadores de afuera y cómo terminan estos de la Liga, cómo logramos armonizar ese grupo para llegar con el mejor nivel a sus partidos. Profe, Ángel Medina para Fútbol Digital. Veamos ahora la convocatoria de Rubirio. Usted en enero manifestaba la preocupación de no tener un goleador. Llevó a Eric Benson y tampoco se reyeron las cosas. Sigue siendo preocupación no tener un 9, un delantero, un referéndum. Bueno, usted sabe que el que ha venido haciendo el camino ha sido Anthony. Anthony lo perdimos por sanción para este juego que tuvimos en el mes de marzo. Por fortuna lo tuvimos después en el amistoso. Igual junto a él hay Douglas, que también venía, pero que se lastimó, se lesionó, volvió. Y hay que buscar las mejores alternativas siempre. Hay que buscar siempre las alternativas y tener posibilidades, ¿no? Lo de Rubirio ha sido positivo, tanto el esfuerzo que ha hecho él, lo que mostró en todos estos juegos que realizó y esperar que sea un buen aporte por toda su trayectoria y toda la experiencia. Cristel Osorio. Buenas tardes, profe Cristel Osorio para Insane Sports. Consultarle sobre la convocatoria de Brian Acosta porque no ha tenido actividad debido a la asunción que se le puso en su equipo y por qué él llamaba a este jugador. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, esa es la situación, ¿no? Un jugador que prácticamente perdió el semestre por la situación de... Primero su contratación por el club turco, después el haber tenido la mala fortuna de lastimarse en las primeras semanas y no haber podido continuar su rehabilitación que se demoró varios meses y después toda la parte contractual que lo privó de seguir en competencia. La idea es evaluarlo, mirar cómo está tanto desde el punto de vista médico, esperar a ver qué nivel da él, cómo se encuentra, cómo responde a la exigencia y evaluar frente a los hombres que tenemos con mejor nivel o con mejor ritmo porque es una posición que no es fácil. Ustedes ven que, por ejemplo, hemos tenido ahí el caso de David Flores, el caso de Juan Delgado que comenzó con nosotros pero después se lastimó con Motagua y después dejó de jugar. Y bueno, creo que es un hombre importante por su importancia, por la trayectoria, por su experiencia, perdón, pero que quizás toda esta inactividad no va a permitir que tenga un mejor nivel, de modo que todo va a pasar por la evaluación que hagamos estos días. La última pregunta de Montevio Azteca. Buenas tardes, profesor Andrés Planas de TV Azteca Honduras. Hacerle una pregunta contextual en cuanto a la responsabilidad que tenemos ya en la eliminatoria mundialista. Usted ya conoce a la selección de Cuba porque tuvo la oportunidad de medirla en la Liga de Naciones, pero sí quisiera saber si tiene algún conocimiento o ha podido estudiar la selección de Bermudas porque es una selección, digamos, exótica dentro de nuestros conocimientos y si de alguna manera tiene conocimiento sobre alguno de los jugadores que militan en el extranjero. Muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias. Sí, lo de Bermuda, esta mañana justo hablaba con el grupo eso, que no podemos dejar de distraer por el nombre ni por la percepción que hay a veces atrevida de lo que es un equipo. Ustedes saben que es una isla británica, una isla donde a los jóvenes los detectan y se los llevan para Inglaterra, a los que tienen talento para el fútbol los desarrollan allá y vienen a jugar por la isla. Algunos jugando Champions, otros jugando en la MLS, otros jugando en la Premier. O sea, jugadores que quizás no dicen mucho, pero que es una selección que debemos de respetarla igual que las demás. Yo creo que son jugadores que tienen esa gran ventaja de su nacionalidad y desarrollarse quizás en condiciones diferentes a los nuestros. Ya empezamos a valorar los partidos que han realizado ellos en la Copa de Naciones anterior y estamos a la expectativa de unos amistosos, a ver si los podemos evaluar. Evaluar.